¿Qué tal? ¿Cómo están? Les traigo el resumen del fin de semana del Ángel Metropolitano. Soy César Aldama. Mucha atención. Después de un cartel del Hospital Español que se difundió en redes y ante los rumores de saturación del sistema hospitalario, lo más responsable es dar la información oficial. Del total de camas con respirador para pacientes de COVID, la mayor ocupación se da en Baja California con el 31%. Aquí en la capital no llega a 30% de ocupación y en Baja California Sur están ocupadas 21% de las camas con respirador. Hay que cuidarse mucho, pero no hay que entrar en pánico. La jefa de gobierno hizo un anuncio que evidencia el grado de severidad que ha alcanzado ya el COVID en la capital. A partir de hoy se recomienda el uso de cubrebocas no solo en el transporte, sino en cualquier espacio público. No es obligatorio, pero úselo por favor. Dos datos más. La cantidad de personas intubadas se triplicó en los últimos 14 días y ya son 685 y la capacidad del sistema hospitalario en general está en 43%. Atentos. De no creerse, no solo que el presidente de Estados Unidos haya sugerido que los científicos deberían encontrar la manera de inyectar en el cuerpo luz ultravioleta y desinfectantes, sino que haya personas que lo tomen literal. En Nueva York se reportaron 30 casos de envenenamiento por ingesta de productos químicos y los gobernadores de Michigan y Maryland pidieron a la población no seguir las recomendaciones de Trump y reportaron cientos de llamadas de ayuda por ingesta de cloro y gel antibacterial. Hágame el favor. Otra opción para la cuarentena. Coursera es una plataforma creada para concentrar diversos cursos en línea de diferentes universidades del mundo. Hay muchos mexicanos que están aprovechando el encierro para cultivarse. Los cursos online más populares en México son gestión de proyectos, contabilidad para no contadores, finanzas personales y primeros auxilios psicológicos. ¿A poco no es buena idea explorar y a lo mejor avanzar en la tesis, por ejemplo? También hay un curso para eso. ¿De qué se va a estar hablando en próximos días? Bueno, estaremos muy atentos a la capacidad hospitalaria para la atención del COVID. También la reacción a las propuestas económicas del presidente y su decálogo para la clase media y alta. Ah, y saber si se murió o no se murió Kim Jong-un. ¿Quiere más información? Angelmetropolitano.com.mx. Buena semana.